¿Qué dice aquel denunciado? Decía, hay un cilindro Émbolo con un volumen inicial de 10 litros ¿Vale 10 litros? ¿Qué está hecho eso? Está de refrigerante R134 Es un refrigerante, perfecto En este estado está en vapor Saturado, ¿no? La calidad 1 es igual a 1 porque es vapor saturado ¿Qué más dice el denunciado? A 16 grados centígrados Se encuentra a 16 grados centígrados Está bien El refrigerante se comprime hasta que alcanza Un estado de 900 kilopascales La presión acá, 900 kilopascales Se encuentra acá Y 56 grados centígrados La T es 56 grados centígrados ¿Qué más dice el denunciado aparte? Durante la compresión Se pierde 440 joules En forma de calor Es decir, acá pierde lo que es Calor de forma negativa 440 joules Me pide encontrar El trabajo de compresión El trabajo acá que se va a comprimir Inciso B El cambio en el G interno Sería la aparición en el G interno Y ese hace un diorama PB Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Primero hago lo que es El estado número 1 Así que acá Pongamos esto acá Esto acá Y lo ponemos Digo acá El estado número 1 Y coloquemos La T1 ¿Cuánto vale? 16 grados centígrados Así que acá Esto voy a borrar T1 Igual a 16 grados centígrados ¿Qué más tengo aparte? Aparte yo tengo lo que es La calidad 1 Que es igual a vapor saturado La calidad o el título 1 Que es igual a 1 Que es cual yo me encuentro En vapor saturado Y aparte de eso Tengo lo que es el tema ¿Qué? El tema de El volumen 1 Que es igual a 10 litros Así que acá digo lo que es Volumen 1 igual a 10 litros Que es igual a cuánto? A 0,010 metros cúbicos Entonces acá Pongo lo que es Este valor de acá Metros cúbicos Por si acaso Sabemos que Un litro Perdón Un metro cúbico Tiene lo que son Mil litros Por si acaso Ese es el factor De convertir Así que acá Pongamos Mil litros Es igual a Un metro cúbico Por si no lo ven En sus formularios Esa es la conversión Para llevar de litro A metro cúbico Pongámosla acá Que sea un poco más gruesa Y acá Esa es la conversión Después de eso Que más tengo Entonces Entro con esta T acá A tabla Así que acá Voy a entrar a la tabla A qué tabla Como no es agua Es refrigerante Entro a la tabla A11 O la tabla A11 Así que acá Entremos con esta Temperatura Y vayamos A la tabla Hacia abajo Seguirá la tabla A ver Sigamos bajando Tabla A6 No Tabla A7 Peor Tabla A8 Peor Tabla A9 Acá Quiero buscar 16 grados Que se encuentra Justamente La parte de acá Qué saco acá Lo que saco acá Sería Encontrar Primeramente El tema de A ver Qué me piden Me piden lo que es Energía interna Trabajo Lo encuentro ahí Ya Solamente Me piden lo que es Energía interna Y bueno Presión Porque el pie de Arama Pb Entonces acá Lo que voy a hacer Primero Sería acá Sacar la presión Digo lo siguiente La presión Número 1 Que es igual A la P De saturación Lo que les piden Arama Que es igual A la P De saturación Que es igual A cuánto A 16 grados La P De saturación Cuánto vale 504,58 Acá sé Lo que es 504,58 Kilopascales ¿No? ¿Qué más Sacaría aparte? Energía interna De líquido Energía interna Vapor ¿No? O no Ni siquiera líquido Porque me encuentro En vapor Saturado ¿No? Entonces Acá ¿Qué es lo que diría? Sacaría lo que es Primeramente El tema De Como piden El diagrama Pb Volumen Específico ¿No? Volumen Específico 1 Que es igual Al volumen Específico Del vapor Que sería El VG Y Sartemos En tabla ¿Eso cuánto vale? Así que acá En tabla El VG ¿Cuánto vale? A 16 grados Centígrados 0,040 74 8 Acá 0,70 40 0,4 Era 0,040 70 748 748 Eso sería Del vapor Así que esto acá Es igual Al vapor Quitemos esto acá Y colquemos acá Lo que es Unidad Que esto va a ir En metros cúbicos Sobre cada Kilogram Aparte Es lo que es La energía interna Así que acá Colocamos Lo que es Energía interna Número 1 Que es igual Energía interna Del vapor El VG ¿Eso cuánto sale? Vamos acá Energía interna De vapor Vale lo que es 238,9 Entonces acá Pongo lo que es Son 238,9 Y pongo Su respectiva Unidad Que sería acá Lo que son Kilojoules Sobre cada Kilogram Esto es lo que Como De la tabla A5 No tabla A5 De la tabla A11 Porque es Un refrigerante Pongo acá La tabla A11 Ahora ¿Qué sigue Después? Ir al estado 2 ¿Qué tengo acá El estado 2? Tengo presión 2 Y tengo lo que es Temperatura 2 Entonces hago eso Digo acá El estado Número 2 Hacia acá Ah bueno Estado número 2 ¿Y qué más me falta Antes de seguir? Como tengo lo que es Volumen total Y tengo lo que es Volumen específico ¿Qué encuentro ahora? La masa ¿A qué es igual la masa? Hacia acá arriba Voy buscando Y sé que la masa Es igual Al volumen total Sobre el volumen Específico ¿No? Entonces acá Ocupo esta fórmula Acá Reemplazamos Y decimos Lo siguiente Acá decimos Que la masa 1A O la masa 1 Es igual Al volumen 1 Que era 10 litros Sobre volumen Específico Que era Lo que sacamos De tabla Así que acá Sobre volumen Específico Entonces Esto acá De grosor De rojo Al costadito Y Reemplacemos Hacia acá Esto es igual Volumen total 0,010 M3 Volumen específico 0,040 74,8 M3 Sobre cada kilogramo Entonces Esto acá ¿Cuánto le sale? Si lo pueden sacar De cuánto es su masa Y después Vamos a lo que es Estados Sacan esa masa Ahí Le llamo El estado ¿Qué tengo El estado 2? Tengo lo que es Presión Y Temperatura Así que ¿Se pueden sacar Por favor? Copian acá Sale 0,245 0,245 Esta es la masa Acá tengo lo que es Presión 2 Que tiene un valor ¿De cuánto? 900 kilopascales Ponemos acá 900 kilopascales Y tengo lo que es Temperatura 2 Temperatura 2 Que es igual a Un valor 56 grados centígrados 56 grados centígrados ¿A qué tabla voy? Voy a la tabla A12 ¿Y qué saco La tabla A12? Saco lo que es La T de saturación Así que acá Voy a la tabla A12 Digo que la T1 Bueno La T de saturación Acá Que la T de saturación Es igual a ¿Cuánto? Con 900 kilopascales Vamos acá La tabla A12 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 Se encuentra por acá La T ¿Cuánto vale? 35,51 ¿No? Entonces pongo Entonces pongo Esa en tabla Pongo que esto Vale 35,51 Grados centígrados Entonces Acá digo lo siguiente La T2 ¿Sería mayor O sería menor De la saturación? La T2 Es mayor Es mayor De la saturación Entonces ¿Qué estado Me encuentro acá? Vapor Sobrecalentado O recalentado Vapor Sobrecalentado O recalentado Entonces ¿Cómo saco acá Lo que es La energía interna? Saco la energía interna Entrando ¿Con qué? Con la presión Con esta presión De acá Y con esta Temperatura acá Entro a tabla Y saco lo que es Energía interna Y aparte Lo que es Volumen específico Para encontrar Lo que es Yalama PB Entonces Ustedes sacan acá Van a la tabla A13 Si acá Lo que es la tabla A13 En la tabla 13 ¿Qué sacaría? Voy acá Sigo bajando A13 Voy a buscar Lo que son 900 kilopascales Para la tabla Acá tengo Lo que son Megapascales ¿Qué hago acá? Lo que yo hago acá Debo llevar Esto de kilopascales A megapascales ¿Esto igual a cuánto? A 0,9 Megapascales ¿No? Hice la conversión Es sobre mil Entonces Como tengo acá Megapascales ¿Qué es lo que sigo? En la tabla 13 Busco 0,9 ¿No? Sigo bajando Sigo bajando Y encuentro por acá 0,9 ¿No? Perfecto 0,9 Presión Muy bien Ahora debo encontrar La T ¿De cuánto es la T? De 56 Pero no tengo 56 ¿Qué tengo acá? Tengo lo que son 50 Y 60 ¿No? Así que acá Para 50 ¿Cuánto vale? Vale 262,41 Para 60 ¿Cuánto vale? A ver 60 Tiene un valor de A ver O bueno No siquiera acá ¿Cuánto la pisaron? Vale lo que es 271,6 Hago la Acá hago lo que es La extrapolación La interpolación Perdón Y para hacerlo rápido Este A ver Coloquemos eso Esto de acá No De acá arriba Saquemos eso Y coloquemos La interpolación Es igual A esto Y a eso Y peguemoslo Acá La interpolación Sería de cuánto Con la T Y saco acá Lo que es La energía interna ¿No? Energía interna Entonces ¿Qué tengo acá? Tengo lo que son 50 Y 60 50 Acá tengo lo que es 60 Y yo quiero encontrar Lo que es 56 ¿No? 56 Por lo tanto Acá Para 50 ¿Y cuánto es La energía interna? Para 50 La energía interna 262 ¿Cómo 44 ¿No? Así que Le arca lo que son 252 Coma 64 Ahora Si vayamos Para lo que es Para 60 62 62 262 262 Coma 44 Y para 60 Son 271 6 271 6 Entonces Acá Hago lo que es La extrapolación Si ustedes pueden sacar Cuánto hay Lo que hay acá Energía interna Con la extrapolación Energía interna 2 Es igual Sale 267 936 936 La unidad Esa es lo que son Kilojoules Solegada Kilojoules Entonces Esa es la interpolación ¿Qué es lo que ahora Lo que hago ahora Acá sería Como le decían Al compañero Me pide El cambio En energía interna ¿Cómo me encuentro Acá el cambio? El cambio acá Lo encuentro De la siguiente forma Así que acá Cambio En energía interna Comienzo por ahí Así que acá Comencemos En energía interna Que es igual En energía interna Acá Es igual A lo que es En energía interna 2 Sobre energía interna 1 Pero como acá La masa es constante Más facilidad Lo siento Es igual A la masa Que es constante Para todos lados Sobre Energía interna 2 Menos Energía interna 1 Energía interna 2 Menos Energía interna Número 1 Energía interna 1 Y acá Reemplazo Así que acá Digo lo que es El cambio En energía interna Es igual De color negro Esto sin grosor Esto sin grosor La masa 0,245 kilogramos Entonces acá En energía interna 2 267,936 Menos Energía interna 1 ¿Eso cuánto valía? Valía lo que es 238,9 Perfecto Entonces ahora Lo que hago es Encontrar el cambio Si ustedes lo pueden sacar Este cambio ¿Cuánto vale? Sale 7,113 Sí, ya 7,113 ¿No? Ya, ahí Entonces Este es el cambio ¿Cuánto es el cambio? Vale 7,113 ¿No? Entonces El cambio Lo tengo acá Muy bien ¿Qué más me falta ahora? Me pide encontrar Lo que es El trabajo ¿De qué? El trabajo De compresión ¿No? Muy bien Trabajo de compresión Entonces Acá como que Algo no está cuadrando Pero a ver Veamos ¿Cómo encuentro acá El trabajo De compresión? A ver Dice que acá Es una compresión Durante el proceso Se va a comprimir O bueno Durante el proceso Escaza de temperatura Bueno Subí la presión Ya Trabajo de compresión Entonces Acá Al aplicar esto Debo aplicar Lo que es La primera ley La primera ley De la termodinámica Para un sistema cerrado Con esta primera ley De acá ¿Qué es lo que digo? Digo que El calor total Menos El trabajo total Es igual Al cambio Con la versión De hint Trabajan Esto acá Ahora con esto Acá ¿Qué es lo que haría? Esto acá Debo despejar Lo que es El trabajo ¿Por qué? Acá Tengo lo que es Acá Ahora ¿En qué lo tengo acá? Lo tengo En lo que son El tema de Joules Debo llevarlo A kilojoules Así que acá Es igual a ¿Cuánto? Es igual a 0,44 Kilojoules Pero Con negativo ¿Por qué con negativo? Porque dice La inducidad Durante la compresión Pierde En forma De calor O sea Pierde 440 Es decir En forma De negativo Se está Comenzando Enfriar Entonces Ahí tendría Lo que es Eso Negativo De acá Despejamos Lo que es El tema De trabajo Esto Como está Con símbolo Positivo Pasaría acá Con símbolo Negativo ¿No? Menos Calor Algo así Después ¿Qué vendría De acá? Como tengo acá Lo que es El negativo Debo llevarlo A positivo Aunque después Lo hacemos Así por el momento Tengo eso Despejé El cambio ¿Cuánto Acá El cambio? Esto acá Es 7,11 3 Kilojoules Menos El calor Esto ¿Cuánto es? ¿Calor ¿Cuánto valía? Valía Lo que era Menos 0,44 Kilojoules Entonces Acá Es Si ustedes Lo pueden sacar Por favor Esto ¿Cuánto Le sale? 7,11 11,3 Menos Paréntesis Menos 0,44 Va a ser Positivo Eso ¿Cuánto Les toca salir? Sale 7,553 553 Kilojoules Pero No debo Leerlo acá Que acá hay un negativo ¿No? ¿Por qué? Tengo acá el negativo La fórmula Que todavía no despejé Al multiplicarlo todo Por menos 1 ¿Qué vendría A hacer acá? Se vuelve Lo siguiente Multiplico por menos 1 Automáticamente Este negativo Desaparece Acá Y aparece ¿Dónde? Acá Entonces Ahí Tengo lo que es El trabajo ¿De qué? Trabajo de Compresión De forma Negativa ¿No? Y bueno Ahí acaban Ahora te pido Un diagrama PB Que lo puedas Hacer a la mano Esa es La resolución ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?